Todos los obispos de Colombia católicos redactaron un documento para ser tenido en cuenta por la comunidad y por los futuros gobernantes. Agregan los pastores que elegir es un acto que compromete a todas las personas como ciudadanos y como católicos. El comunicado plantea los desafíos actuales que debe afrontar los próximos gobernantes frente a un país que presenta grandes y particulares retos y problemáticas. Por eso los obispos de Colombia recomiendan votar por aquellos candidatos que puedan responder a los siguientes desafíos. Implementar planes de gobierno y de desarrollo que garanticen la inclusión social y la erradicación de la pobreza, de modo que se avance en la superación de estas y otras causas de los conflictos y la violencia armada en nuestro país. Segundo, comprometerse con la búsqueda del bien común y evitar toda forma de corrupción. Tercero, trabajar con transparencia y responsabilidad, con participación de la comunidad, en la atención a los damnificados de la ola invernal, así como en la recuperación de los destrozos ocasionados por la misma. Cuarto, garantizar la reparación a las víctimas y la restitución de tierras con un horizonte de reconciliación. Y quinto, mantener la independencia frente a los intereses y presiones de los grupos al margen de la ley. Esos puntos fueron analizados por los obispos como desafíos para las personas que aspiran a corporaciones públicas. La segunda pregunta va enfocada a cómo votar. Los obispos invitan a que las campañas electorales se desarrollen en un clima de respeto, diálogo, verdad y transparencia. Al igual, realizan la invitación para que el proceso electoral sea protegido de influencias de gentes al margen de la ley. Al igual, agregan que los electores deben votar sin ninguna presión, libremente, con garantías electorales y el voto se convierta en un ejercicio transparente, superando vicios y delitos electorales como compra y venta de votos, trasteo de votantes, suplantación de identidad, entre otros. Como pastores de la Iglesia en Colombia, apremiamos a todos a ejercer su derecho al voto, así como lo pedía el Beato Juan Pablo II. Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Desde la misión propia de la Iglesia Católica, nos empeñaremos en la formación de la opinión pública para que elija conscientemente la transparencia por encima de la corrupción. La verdad frente a la mentira, la libertad y la democracia frente a la manipulación y a la utilización del Estado al servicio de intereses particulares. Por último, el obispo de la diócesis de Socorro y San Gil agregó que todos los pastores se comprometen a apoyar a los nuevos mandatarios que sean elegidos popularmente, con el fin de buscar el beneficio de la comunidad y los sectores más necesitados.